Mi queridísimo Memo, el día de hoy como para qué está tu día Porque mi día está para divertirme, consentirme y ser feliz Y para pasarla increíble También llego a Del Río por los productos que necesito Para disfrutar de esos momentos especiales Con Del Río el día está para lo que más quieras Kermato 445 mililitros a sólo 18 pesitos Para esos días ajetreados donde no tienes tiempo para comer en casa Visita el área David Sunflowers Grandes o Jumbo 5.2 onzas por sólo 46 pesos Juárez, Chihuahua, Cautemoc y Delicias no se queden fuera de las dinámicas y promociones Formen parte de nuestra comunidad Ya lo sabes, encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como DelRíoMX Con Del Río el día está para el Rocksteady de Batman Y su universo es deliberada y convicta Y los únicos pasos en falso reales del juego Provienen de un raro error del juicio de Rocksteady Sobre lo que hace que esta serie sea tan envolvente Justo al final de este grandioso título Podemos ver cuál es el verdadero miedo del Joker Incluso se puede apreciar como Batman se quita la máscara Dejando a un Bruce Wayne completamente descubierto Y nos deja con la incógnita Ahora, ¿Quién se encargará de proteger Arkham City? Tendremos que buscar la respuesta a esa pregunta nosotros mismos ¡Viva los consopros! Beardy Wing Golf Guilds Story es una historia juvenil centrada en dos golfistas, específicamente dos chicas, Eve y Aoi, que crecieron en circunstancias completamente diferentes y tienen distintos estilos de juego, y se ven enfrentadas en el mundo de las mujeres en el golf. La parte más interesante de la historia es la amistosa rivalidad entre Eve y Aoi, una es una golfista que solo juega para sobrevivir y otra cuya vida entera gira en torno al golf, y su encuentro casual desencadenó una sensación de desafío y pasión en ellas respectivamente. En la primera etapa de la serie todavía están compitiendo indirectamente entre sí, pero todo, hasta ahora, definitivamente se está preparando para su eventual batalla uno a uno. Es su relación, y no tanto el deporte en sí, lo que dicta el paso de la historia. Aparte de las dos rivales, los únicos personajes notables son la familia de Eve, la amiga Ikadi de Aoi, Amane, Rose y Zulakayo, la organización clandestina de golf, y Elena Lovell, de quien es extrañamente difícil encontrar información, a pesar de ser presentada como la potencial antagonista principal. La banda sonora, por otro lado, es bastante buena en general, con un opening pegadizo y un ending pop que suena encantador. Si has visto Skate de Infinity, esto es básicamente eso, pero con un elenco exclusivamente femenino en lugar de uno exclusivamente masculino, y Golf en lugar de Skateboard, y al igual que con Skate, es difícil tomar en serio las batallas cuando el tema deportivo que tienen no suele verse como un deporte intenso. Pero lo que se encargará de atraparte son las cada vez más complejas relaciones entre sus personajes, particularmente las protagonistas. Que quizá busquen ser algo más allá que solo amigas y rivales. Revita, es un vertiginoso juego de plataformas Roguelike Dual Stick, aquí juegas como un niño sin nombre que asciende por una ominosa torre de reloj en búsqueda de sus recuerdos perdidos. Tenemos acción y conflicto, y una mecánica que nos recuerda un poco a Dark Souls. Si quieres más recomendaciones indie como esta, visita myjpignet.com, en lo que te conectas hablamos más de Revita. Aunque muchos de ellos son juegos muy divertidos, existen tantos que es difícil encontrar un juego que nos ofrezca algo diferente o llamativo. Revita es uno de los nuevos competidores que se une a la larga lista de roguelites independientes en el mercado. Y a continuación, vamos a ver de qué trata dicho juego. Inspirado en los juegos de la saga Mega Man, en este juego controlaremos a un misterioso niño sin nombre. Con una curiosa habilidad, sacrificar y utilizar las armas de sus enemigos para mejorar sus poderes mágicos. Para avanzar, tendremos que ir subiendo un reloj gigante mediante un elevador, que nos irá dejando en pisos cada vez más difíciles y llenos de enemigos. Por si fuera poco, los jefes nos harán pasar un mal rato que, sin duda, nos hará sudar bastante. Pero, fuera de todos esos detalles, el juego no es nada original. Todos sus sistemas son cosas que hemos visto con anterioridad. Tienes que arriesgarte a perder tu dinero sin razón. Al regresar, estaremos hablando de Another Castle New Edition. ¡Gracias!